¡Un amor! Se va a encantar un terreno. Vivir en el mundo con una ilusión es loca esperanza sufre el corazón mi vida es su vida amor de los dos tú me haces sufrir ya lo pagarás tú no tienes perdón perdóname si te he ofendido perdóname perdóname tengo pasión mi vida es tu vida amor de los dos Dios, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. ¡Échale, hijo! Perdóname, ten compasión, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón.